Hola, esta vez yo leí una obra de Salvador Novo. Salvador Novo fue un ensayista, dramaturgo, poeta, historiador mexicano, que era parte del grupo de los contemporáneos. Nació en 1904 en julio y murió en 1974. Era mexicano. La obra se llama In Pipil Zin Zin, que significa a los niños, o el otro título que tiene es La Guerra de las Gordas. Los personajes. Aquí me disculpo porque sí tengo que leerlos, porque no tengo muy buena pronunciación al parecer de estos nombres. El primero es Mokiwix, después Mokiwix era el rey de Tlatelolco, Teconal, Teconal, porque el acento está en la O, y de hecho te dicen en el prólogo cómo deberías pronunciarlo, pero al parecer no entendí muy bien, que era el primer ministro de Tlatelolco. Después Chalchiwene Netsin, que era la esposa de Mokiwix. Luego, bueno, también aparecen las damas, las ensayas, que también tienen sus nombres muy raros de pronunciar para mí. Después está Axayácatl, que era el hermano de la reina de Tlatelolco. Tepecócatl, que era el abuelo de Axayácatl y de la reina. Y, bueno, los demás no son tan importantes, así que lo dejaré así. Esos son los personajes principales. El tema principal de la obra es la infertilidad de la reina de Tlatelolco y cómo esto hace una guerra inmensa. Lo que sucede en la obra, o la anécdota, es lo que ya mencioné, que la esposa no puede tener hijos porque el rey de Tlatelolco no se la quiere echar, porque se le hace fea, porque es muy delgada y a él le gustan las gorditas. Entonces, ella hace que su hermano le declare la guerra al rey en forma de venganza. Y entonces resulta que Moki, Moki Yux, el rey de Tlatelolco, le pone una trampa a Axayácatl. Pero al final se resuelve, Axayácatl ganará la guerra, lo mata y termina desposando a su hermana con un sordo jugo, que fue el único rey que estaba disponible en ese entonces. El conflicto principalmente era la trampa que me puso el rey de Tlatelolco a Axayácatl, que fue interponer sus tropas con mujeres muy gordas que aventaban leche de sus chichis. Pero al final, como dije, no ganó. Y fin. Y por último, mi opinión personal, creo que Salvador Novo no es el mejor dramaturgo del mundo, pero es un muy buen poeta. Ya me lo habían mencionado y por eso que estaba entusiasmada de leer esta obra. Pero la verdad, sí, llegaba como a un punto de conflicto en el que decían, no manches, ¿qué va a pasar con la guerra? Algo que levantó gordas. Pero después resulta que de cuenta que todo se resolvió con un chisme de las doncellas de la reina. Y es como, ¿neta? ¿Es un pasado? Y cuando crees que va a entrar otro conflicto, igual no pasa. Estuvo padre la obra, estuvo fácil de leer, yo creo, pero creo que sí me hace falta mucho conocimiento de todo esto que pasaba en México antes de la conquista porque no tenía ni idea de quién era quién, solo Nezahualcóyotl, que es el del billete, y su hijo, ¿no? Es lo básico. Creo que debo investigar más sobre la historia de México.